De la web osugulaa.com comparto estos días con vosotros estos cuentos zen. De todos se puede sacar alguna enseñanza. Prestadle atención. El ciego y la lámpara. Cuento zen. Cuando un ciego se despedía de su amigo, éste le dio una lámpara. Yo no preciso de la lámpara, pues para mí claridad u oscuridad no tienen diferencia, dijo el ciego. Conozco al respecto, pero si no la lleva, tal vez otras personas tropicen con usted, dijo su amigo. Está bien. Luego de caminar en la oscuridad tropezó con otra persona. Uy, dijo el ciego. Ay, dijo la persona chocada por el ciego en la oscuridad. ¿Usted no ha visto la lámpara? Dijo enojado el ciego. Amigo, su lámpara estaba apagada. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos, lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz.